Hola a todos, soy Dio95, estamos aquí de nuevo en el canal y esta vez en un vídeo muy importante, un vídeo informativo importante porque, primero porque quiero deciros que espero que hayáis tenido una feliz fiesta que lo hayáis pasado genial en compañía de vuestros seres queridos y que, bueno, que os hayan traído muchas cositas Santa Claus, los Reyes o lo que celebréis, ¿vale? Lo importante, importante realmente de este vídeo es comunicaros que es lo que pasa, bueno, lo que está pasando con Taoyin 7 ¿Vale? Con el capítulo final de Taoyin Antes de seguir, ya habéis dado cuenta que se ha citado, que ya me he rapado Eso quiere decir que ya, bueno, no está grabado todo pero digamos que está grabado la gran mayoría del vídeo, ¿vale? La cosa es que estamos teniendo problemas para grabar Bueno, más que para grabar, para terminar de grabar este Taoyin este último capítulo, porque ha habido distintos problemas Primero, tenía pensado grabar este vídeo, tenerlo listo para diciembre Bueno, finales de enero o mediados, incluso como muy tarde, finales de diciembre Tenía pensado publicar, bueno, terminar, editarlo, todo el rollo Terminar el vídeo, básicamente, para diciembre, como muy tarde Pero, ¿cuál ha sido el problema? En diciembre volví a empezar con las clases de Body Combat Por si no lo sabéis, soy instructor de Body Combat Pero, nada, para empezar me volví a lesionar He estado varios meses con distintos problemas Y no he podido dar clases Y ahora que he vuelto, que volví a dar clases, me volví a lesimar Parece que me está viniendo todo junto Me les estimé el tobillo Un E15 Y eso ha provocado, básicamente, que haya tenido que dejar de nuevo el gimnasio Y, aparte, no poder seguir grabando en Taoyin Porque, evidentemente, con el tema de los combates Y tantos movimientos Y todo lo demás que tiene Taoyin Es un poco complicado El grabarlo estando lesionado, evidentemente Aparte, como sabéis Y bueno, si no lo sabéis, os lo digo Estaba a dieta Porque tenía que perder bastante peso para grabar Pero, por temas que se escapan completamente a mí No quiero que sea una excusa Es totalmente cierto Y llevaba bastante bien la dieta La verdad que la llevaba bastante bien Y había perdido ya 10 kilos En menos de un mes Iba muy, muy bien Pero por temas que se escapan a mi persona Hemos tenido que dejar la... Bueno, tuve que dejar la dieta Y eso me fastidió también bastante Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer a partir de ahora? Espero A ver, mi intención es grabar Taoyin 7 lo antes posible Vale, terminar de grabarlo lo antes posible Calculo que a lo mejor para febrero, marzo, a lo mejor Como pronto, vale Digamos, como pronto Estaría Taoyin 7 Ojalá, ojalá pueda grabarlo cuanto antes Ojalá pueda terminarlo y traerlo al canal De verdad, estoy deseando terminarlo Pero bueno, es lo que os he dicho He tenido estos problemas Aparte de algunos más Que, bueno, son temas más personales Y aparte de que también Varios cambios de guión En fin Muchos problemas Daros cuenta que nosotros Somos chavales Que cada uno tiene su vida Cada uno tiene su trabajo Tiene su estudio Tiene sus temas Y es un poco complicado Quedar para grabar Organizarnos Y evidentemente Si cada uno tiene sus problemas Pues eso puede Occasionar, como os he dicho Cambios en el guión Constantemente Y que no salgan las cosas Como en un principio Tenía pensado Ya os digo He cambiado el guión Tres o cuatro veces Y puede que Siga cambiando Espero que no Espero que no Espero que ya vaya todo Mejorando Y que poco a poco Se vaya Acordando todo bien Y podamos terminar de grabar El último capítulo Que tengo muchísimas ganas De grabarlo En serio Ya que estamos Deciros También lo que tengo pensado Para el futuro del canal ¿Vale? Aparte de terminar La serie de Taoyin Tengo pensado Evidentemente Seguir con los directos Sé que mi directo No lo ve prácticamente nadie Lo verá una o dos personas O mucho Pero bueno El menos contenido Que quiera o no Pues está ahí en el canal Y si algún día Alguien interesa verlo Pues ahí tiene También tengo pensado A ver si es posible Hacer más series Alguna que otra serie De videojuegos Un Leiplexis larguito Como hice en su día Con el gameplay De Resident Evil Remaster Que hicimos Bueno Remaster Remake De Resident Evil 1 Que la verdad Que me gustó mucho hacerlo Pasándolo a cuchillos La verdad Que me lo pasé Bastante bien grabándolo Lo disfruté mucho Y me gustaría poder repetir Esta experiencia Con algún otro juego Sobre todo Con Monster Hunter World Que dentro de poco Lo tendremos aquí Y Ojalá pueda subirlo De todos modos Si Si conocéis A Yo me lo tengo Que lo tenéis aquí En la parte Derechita Bueno No sé si derecha No sé cómo queda En el video Pero bueno En la parte derecha De mi canal Tenéis Su canal ¿Vale? Por si no lo conocéis O por si venís Desde su canal Precisamente Como sabréis O sabréis En un futuro Si lo veis Seguramente Hago una serie con él O de Monster Hunter World Y también me gustaría Subir contenido De ese juego A mi canal Si no lo sabéis Soy fiel 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 seguidor De esa saga Muy muy fiel Fiel seguidor Vamos desde su inicio Y estoy deseando Tenerlo aquí En casa Poder jugarlo Y poder subirlo Al canal Directo Etcétera Y como último detalle Estoy esperando A ver si puedo Recoger un ordenador Mucho mejor Porque No sé si lo sabéis Pero mi ordenador Es una auténtica basura O sea Es una patatana Lo siguiente Una piedra Muy malo Sin exagerar Cuando edito un Taoyin O edito algún vídeo Más simple Incluso A lo mejor Me puedo tirar Una o dos horas Para conseguir Que el programa de edición Empiece a renderizar El vídeo Empiece a renderizarlo Porque muchas veces Empieza a renderizar Pero se corta Porque el ordenador Se queda pillado Se peta Se peta directamente Y la cosa es que Me gustaría pillar En poco tiempo Espero que en uno o dos meses Poder pillar Un ordenador Bueno, bueno, bueno En el cual ya poder Ojalá sea así Poder Tener mucha más actividad En el canal Hacer vídeos De mucha más calidad Y poder hacer Mejor directos Y luego A la hora de editar No tener tantos problemas No pegarme dos días Para editar Un vídeo pequeño En fin Una historia Que Que eso Bueno, no creo que tenga Nada más que decir Ya os digo Era un vídeo Simplemente informativo Tenía ganas de De contaros todo Lo que está ocurriendo Creo que era necesario Sobre todo por el tema De Taonin Creo que era necesario Comunicar lo que está pasando Sobre todo después De haber subido el trailer De Taonin 7 Y después Después de tanto tiempo No haber subido El capítulo Y Que se entienda La gente que siga la serie O la gente que Que tenga curiosidad Por la serie Que sepa Que es lo que está ocurriendo Y el por qué Se está tardando Tanto en subirse Y en hacerse Prácticamente Así que nada más No os molesto más Gracias por haber estado Este ratito conmigo Y haber atendido A mis explicaciones Y Espero que se os haya hecho Un poco menos Y Que os sirva de Pues eso De información Vídeo informativo Así que sin nada más Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!